Adriana Saavedra, encargada de la oficina que tiene que ver con jóvenes en acción. Doctora, hablemos un poco del tema acerca de toda la convocatoria que se ha hecho para que los jóvenes aprovechen estos beneficios que da el gobierno nacional y ahora local con respecto a capacitación. ¿Cuál fue la respuesta? Sí, pues actualmente con todo el recorrido que hemos hecho con los registros, tenemos un total de 2.286 registrados en jóvenes en acción. Para capacitarlos en el SENA. El SENA tiene en esos momentos 2.051 grupos, pues logramos llegar a la meta. El SENA va a ir llamando por trimestres, porque él hace sus ofertas trimestralmente, entonces ahí se van capacitando los que están registrados en jóvenes en acción. Lo importante que quiero que sepan los jóvenes es que aún tienen tiempo de registrarse en jóvenes en acción, que tienen que llamar al CONCENTER, línea gratuita, 018-095-1100. Se registran y pueden acceder a las capacitaciones que ofrece el SENA por medio del programa Jóvenes en Acción. ¿Qué más le digo? Tenemos una base de datos súper amplia de todas las potenciales jóvenes que pueden registrarse en jóvenes en acción, que son de 3.268, de los cuales apenas tenemos 2.286. O sea, que nos queda una tareita por hacer y estamos en eso. En la página de la alcaldía tenemos todos los 10 pasos para que el joven mire si se puede registrar, que se registre y luego cómo puede pasar a acceder a matricularse en SENA. Entonces sí los invito a que consulten la página de la alcaldía para que hagan ese proceso. Si no es así, pues que vengan a la oficina. Doctora, ¿de qué edad a qué edad pueden los jóvenes inscribirse para tener esta oportunidad? De 16 a 24 años y tienen que ser pachicheños. Dentro de esta población de jóvenes, hablemos un poco de los requisitos, los principales requisitos para que puedan acceder al beneficio. Los principales requisitos que ellos tienen que tener, bueno, capacitarse, la capacitación que da Ucena es técnica por ahora, deben de asistir a clase, deben de tener unos promedios altos, que no pueden tener un bajo rendimiento académico porque sería motivo del retiro del beneficio. El beneficio es un incentivo que aún no lo han determinado cuánto es y ese incentivo es una colaboración para que ellos puedan cumplir con todos los compromisos académicos que deja el SENA. ¿Para inscribirse deben de estar afiliados a alguna red, es decir, Red Unidos, Familias en Acción? Sí, tenemos en Red Unidos 2216 jóvenes, 2212 jóvenes, en Plataforma 3 de SISBEN tenemos también 51 jóvenes. Ellos son, para estos son los programas, los programas son para ellos, para nadie más. Quiero también decir que el DPS está lanzando los programas para la población más vulnerable y esa población vulnerable está registrada en Red Unidos. Toda la oferta llega para ellos, que la aprovechen, que no la dejen ir, que hay muchos jóvenes que quieren estar pero no pueden estar porque no pertenecen a esta base de datos, porque no están registrados como población vulnerable. ¿Por qué? No lo sé, porque uno se da cuenta que también son vulnerables, pero pues, Red Unidos en determinados momentos hizo un censo y hasta ahora no ha vuelto a abrir, no hay forma de ampliar la base de datos de Red Unidos, ya la alcaldía ha hablado sobre eso, pero no se ha podido. Entonces, que estos jóvenes no desaprovechen esa oportunidad que es especialmente para ellos, para ningún otro. ¿Y hasta cuándo estarían abiertas las inscripciones para que los jóvenes puedan aprovechar este beneficio? Yo creo que Jóvenes en Acción, los jóvenes no están accediendo al programa como uno lo esperaba, por eso Jóvenes en Acción ha decidido dejar el registro abierto, para que se registre todo el tiempo. Como le digo, estamos esperando que los jóvenes llamen a la línea gratuita 018-095-111 para que se registren y puedan obtener el beneficio. Se tiene entendido, doctora, de pronto que uno de los beneficios muy importantes para poder acceder a los programas técnicos del SENA es ser bachiller. ¿Cuántos jóvenes se tienen entendidos ya según la base de datos que están participando ya directamente de este proyecto? Tenemos a 236 jóvenes actualmente estudiando en el SENA, sí señor, que están próximos a recibir el incentivo económico. Hablemos de las carreras técnicas, ¿a qué tipo de carreras pueden acceder en el SENA? ¿En el momento tiene alguna en el dato? Sí, por lo menos se abrieron, en el primer trimestre se abrieron 7 cursos para 236 jóvenes que ya están estudiando y para este segundo trimestre hay 19 cursos. Pero no sé los nombres porque esa ya es responsabilidad del SENA y me gustaría que el SENA informara de esa situación. Listo, doctora, pues un mensaje para toda la comunidad de Palmira, el Valle del Cauca y el mundo que está viendo este canal. Muchas gracias.